Yo quiero el... este. Esto, Berserker, Serrated... A ver, igual un Forbomb entra muy bien aquí, ¿eh? Más que nada porque ya no hay Toxic para quitar... Ah, bueno, espérate. Espérate, cabrón, que me voy a cascar esto también. Y yo, cuidado con los físicos, ¿eh? Vakasura ahora va a volver muy fuerte, ¿eh? Vakasura va a volver muy fuerte a Duvel ahora mismo, ¿eh? Pero es que Osiris, Amaterasu... Todos estos Pigs van a volver fuertes de cojones. Bueno, este tío está muerto. Te has columpiado increíble. Mira, el Pavo se está haciendo y chival de primero. Este no sabe que le está un cutting de primero mejor. Me lo acabo de inventar, ¿eh? ¿Cómo conté a esa vaca? Con un Evo. Vale, buenos daños, buenos daños. ¡Tuk! ¡Ay! Bueno, vámonos ya. Vamos a pillar esto. Vale, lo voy a haber matado, soy imbécil. Bueno, empezamos bien, empezamos bien el game. ¿Qué dice Josh? ¿Qué dice Choche? ¿Cómo están los chavales? ¿Este tío se ha ido a las midcams o qué? ¡Uh! ¡Eh! ¡Puertaco! Te he escuchado, chaval, que tengo un oído privilegiado. ¡Ah, que esto también sirve con minions! ¡Hostias! ¿Sí, no? Esto se ha bugueado, ¿no? ¡Ah, no, no, no! ¡Que también sirve con minions! ¡Qué locura, ¿no? Bueno, mejor. Vamos a hacernos el Icha y Val ahora. Y luego el Berserker. Si toca físico contra físico y no te hace esos dos primeros ítems, a no ser que seas un Hercule o un Tir, estás troleando. Te lo digo ya, ¿eh? Si no haces eso. Más que nada porque es como si tuvieras un ítem de defensa. Pero teniendo el daño del... de un ítem de daño, ¿sabes? Más que nada porque esto te sube. Te sube el... las prots... baja prots... y esta mierda reduce power, ¿no? Y Magical también. O sea, los dos. Voy a matarlo. Este pago le da F6 al 5. Os lo digo ya, ¿eh? Os lo digo ya que esto es un F6 al 5. Si no está EVO open, yo creo que no... yo creo que no ganas ni de coña a este tipo de picks. Me habían quitado los ítems híbridos. Estos no son ítems híbridos. A ver si voy a gastar la ulti aquí o algo. ¡Hostias! Párate, párate. Chill, chill, chill. He fallado el puto 1, tío. Bueno. Me he ido a suicidar para que no le diera F6 al 5, por cierto. Está claro que me iba a morir. Bueno, necesito este vídeo. Espero no arrepentirme después. Que me casquen un menos 100, tú. Vamos a mirar cofres. Vaya. Uh, yo no sé si este tío tiene manada. Vamos a subirnos ya el 3. Esa vuelve con cualquier físico básico versus otro físico. No te puedes hacer otra cosa, yo creo. Yo creo que no te puedes hacer otra cosa. Mirad. Simplemente creo que le está un cutting de primero mejor que el Ichaibal. Creo, ¿eh? Antes se hacía también antes que el Ichaibal. Cuando podías comprar las dos cosas. Voy a pillar el cofre. Sí, lo voy a hacer sin música, Dropped. Que necesito sacar resubidos y solo voy a streamear en kick. Vamos a pillar esto. Voy a ver si gasto ulti o algo. No sale en Twitch. Si no, ahora mismo solo estoy en kick, brother. Y en YouTube. Porque iba a cortar relativamente pronto. Vale, bien. Vamos a hacernos el Fire. Supongo que me da tiempo de sobra. Nada, voy a quedarme aquí a matarlo, yo creo. Voy a quedarme aquí a matarlo. ¿Este tío que está un toque o qué? Oh, de verdad, tío. O sea, me podía haber hecho el Fire 24 veces. El pavo se va medio tan tranquilo, tío. Teniendo... Teniendo ulti para defenderlo. Me cago en los putos reventados, ¿eh? ¿Crees que eso también va de primero en Conquest? No, en Conquest no. En Conquest te tienes que hacer el Gladys, 100%. ¿Qué es? Es... ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Ah, es! ¡Coño! Esto al 2 no está mal, ¿eh? Bueno. Me sirve, supongo. Vamos a pillar el Red. No sé si hacerme un Frostbound para bajar el ataque Speed. ¿O qué hago, tío? Supongo que sí. Frostalis. Ahora mismo no me voy a hacer un Frostalis. No lo necesito. Vamos a pillar el Frostbound al 2. En el Cidre parecía un pedazo de pan. ¿Pedazo de pan? Picha, es igual. Bueno, en verdad... Ahora que lo dice, le da un aire, ¿eh? Vale, perfecto. No pillarse Beast, rarete. La verdad. Ha puesto un War, por si acaso. Bueno saberlo. Vamos a hacer el Frostbound y luego el Serratet. Y luego de último el Exe, supongo, Dengue. Muy bien. Había el Frostbound. Oye, mi Weight de Fuego, ¿o qué? Vale, horrific. Está bien. Estoy haciendo tiempo. Está gastando cosas. Arturo está fuerte. Ahora... En Duel, no. En Conker estará muy fuerte, yo creo, con el nuevo... Con el nuevo ítem. Bueno, vamos a forzar el ulti aquí. Vale, bien. Vale. Espérate, el Icheibald también cuenta con buff... Con... Con cosas. Ah, sí. Pensaba que era solo con dioses. Con cosas, ¿sabes? Con minions y mierdas. Espero que esto no cuente con las... Con las máscaras y eso. Capaz... Capaz la cagan. Bueno, vamos a forzar aquí. Vale, vámonos a mi red. Necesitamos serrate for sure. A spamear duro. Espero que no me lo ganéis mucho, la verdad. Sí que me ha quitado el... Sí que me ha quitado el... Fatality por aquí. No. ¿Para qué? No. No sé si el pavo ya va el blue o qué, pero... Me voy a hacer... No sé qué hacerme de último, la verdad. El Icheibald supongo. Voy a aprovechar y me voy a pillar esto. Si tengo yo un poquillo más de cooldown. Me voy a limpiar una wave más. Y supongo que me iré al... Bueno, a ver si... Puedo molestar lo suficiente aquí. Me voy a gastar la ulti. Y así puedo ir a finiciar ahora, tranquilo. El pavo tendrá thorns ya, supongo. Y ahora esto... Voy a pillarme la poti ya. Porque quiero finiciar ya. No quiero que el game se... Se prolongue más. Porque como este pavo se complete el throwbound. Y luego de último se haga... Yo qué sé. Mi guardian... A lo mejor me pega un tiro. La verdad. Me ha pillado el poti también. Full throwbound. Bueno. Es buen poke. Vale, bien. Ok. Ese pavo que me va a insultar o... Justo le han piqué a la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¡Quiniela! Vale. Bueno. Se me ha quedado uno el titán, pero... Supongo que... Le puedo aguantar lo suficiente. Vale. Vale Vamos a pillar el... Ah, bueno, espérate No sé si debería estar aquí, la verdad Vale, bien Ha sido un error, evidentemente, no pillarse una bitch Para contrarrestar el zoom Y ha arriesgado ahí bien Sibler Branch Y... Y el... Serrate del exe, ya veré Vale, guay, guay, guay También quiero probarme un Erlang A ver cómo de guay va Ahora que la han vuelto a meter el Noca Vamos a hacer raid El pavo no lo puede contestar Pilla una Aegis Vamos a hacer la Aegis Y vamos a pillarnos ya El Stone Cutting Sword Bueno, mejor no Vamos a quedarnos una wave más De hecho voy a holear un poquillo más también Para hacerme las midcams Aprovecho y metí a las bodys ¿Estuviste en Twitch hoy? No, hoy no Hoy no, hoy no Te carriléo Cilo del enlace ¿Qué coño me voy a carrilar al Cilo del enlace? ¿Qué coño me voy a carrilar al Cilo del enlace? Puedo ganar 4... No puedo ganar 4 contra 5 Sin ti Pero puedo ganar un 2 contra 5 Literal O sea, eso fue un 2 contra 5 Literal No he visto un game tan desparejo en mi vida Debería subirlo, tío A Youtube Simplemente Para dejar constancia De lo duro que fue ese game Simplemente para eso, tío Si encuentro el game Le digo al saludito que lo suba O bueno, ya que estáis Si encontráis el game Creo que estaba en kick, ¿no? Odio mi vida, tío ¿Qué build harías con Kali Duel? Eh... La misma que me estoy haciendo ahora mismo Iba a decir una cosa y se me ha olvidado ¿Qué día fue, Miguel? ¿Tú te acuerdas? Porque a lo mejor era en Twitch Intenté hacerlo del torneo del Poké ¿Cuál, la Miguelonca? Eh... Hombre Si no la he cambiado O sea, si no me he mandado tu mensaje Intuyo que Que se retrasó o algo, ¿no? ¿De fail no compisco o Mercury? Hombre, sí 100% Porque justo después de la ulti además, ¿no? Amaterasu tiene esto, tío No le voy a robar un buff A no ser que el otro tenga un stun Fail no Mercury de último Y de segundo Rage fail no desbring Alguna mierda así puede ser Asqueroso, la verdad Porque el fail no tiene pen, ¿verdad? Esto tiene 10% de pen, tío Picha De segundo no, de tercero En vez del serrate te hace el fail no Y luego te hace el serrate Y de último un blood fork Picha Se ha cambiado el domingo Vale Eh... Lo mismo Intentaban darme un mensajito ¿Han cuqueado en este parche? Sí, la verdad es que sí No me voy a hacer el berserker Voy a hacerme el amplifier primero Porque este tío parece que no me quiere pegar mucho No está aguando mal Pero bueno, aquí lo voy a matar for sure Ah, no Que tiene a Aegis Bueno Le he tirado el... Le he tirado el 2 Cuando me he acordado que tenía Aegis Para que el pavo no tirase a Aegis a todo mi combo A mí no me hace gracia el fatali en Rankers Ni a ti, ni a nadie Porque Olorun, Freya y Kronos Cuidado Eso puede ser mortífero A que me da silla el cabrón Sí, tú crees, picha Te he quitado 500 Cabrón El puto Stone Caddy está rotísimo Bueno Amplifier Voy a hacer el Shiver Branch después de esto Creo que no necesitas ni Pen con esto O sea, tienes tantísimo daño Que no necesitas ni Pen, yo creo Posición con Fatalis No, hombre No 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 No